Veamos el primer ejercicio relacionado con la regla de Cramer, que consiste en resolver este sistema de ecuaciones lineales de 2x2 utilizando dicho método. Tal como vimos en el video teórico, lo primero que tenemos que hacer es verificar que ambas ecuaciones se encuentren escritas de la forma ax más by igual a c. Es decir, que se observe el término que contiene la incógnita x, luego el término que contiene la incógnita y y después del signo igual el término independiente. Como se observa, ambas ecuaciones cumplen con este requisito. A continuación construimos el determinante del sistema, delta s, y para ello utilizamos los coeficientes de las incógnitas x y y en ambas ecuaciones. Tenemos entonces 9 y 24, los coeficientes de las incógnitas en la primera ecuación, y por acá debajo escribimos menos 6 y menos 16, que son los coeficientes de x y y en la segunda ecuación. Recordemos que estas cuatro cantidades que conforman este determinante de 2 por 2 van encerradas por estas líneas verticales que se llaman plecas, y que también podemos escribir acá en la parte superior x y y para indicar las incógnitas a las cuales corresponden estos coeficientes en las dos ecuaciones. Enseguida vamos a encontrar el valor de este determinante de 2 por 2. Comenzamos multiplicando los elementos de la diagonal principal. Tenemos entonces 9 por menos 16. Y a eso le vamos a restar el producto o la multiplicación de los elementos que tenemos en la diagonal secundaria, es decir, 24 por menos 6. Y vamos a resolver estas operaciones. 9 por menos 16 nos da menos 144. Y por acá tenemos 24 por menos 6, que nos da menos 144. Y con este signo menos nos queda convertido en más 144. Efectuando esta operación tenemos como resultado 0, porque son números opuestos. Tenemos así el valor del determinante del sistema delta S, que es 0. Como paso siguiente debemos construir el determinante para x, llamado delta x. Para ello, la columna que ocupaban los coeficientes de x en el determinante del sistema ahora será ocupada por los términos independientes. Mientras tanto, la columna que ocupaba y en el determinante del sistema sigue siendo propiedad de esa incógnita. Tenemos entonces que en la primera columna debemos escribir los números 15 y menos 10, los términos independientes que tenemos en ambas ecuaciones. Y acá vamos a escribir los coeficientes de y, es decir, 24 y menos 16. Allí tenemos entonces conformado el determinante de 2 por 2, que corresponde a la incógnita x. Ahora vamos a encontrar su valor. Multiplicamos primero los elementos de la diagonal principal, es decir, 15 por menos 16. Y a eso debemos restarle el producto o la multiplicación de los elementos que tenemos en la diagonal secundaria. O sea, 24 por menos 10. Resolviendo estas operaciones, tenemos lo siguiente. 15 por menos 16 nos da como resultado menos 240. Por acá tenemos 24 por menos 10, que nos da menos 240. Y con ese signo menos, queda convertido en más 240. Efectuando esta operación, obtenemos como resultado 0, porque son números opuestos. Tenemos así que el determinante para x, delta x, vale 0. Finalmente, vamos a construir el determinante de la incógnita y, llamado delta y. Para ello, recordemos que la columna que ocupaba x en el determinante del sistema, sigue siendo propiedad de x, mientras que la columna que ocupaba y en el determinante del sistema, ahora será propiedad de los términos independientes de las ecuaciones. Entonces, en la primera columna, vamos a escribir 9 y menos 6, los coeficientes de x en las dos ecuaciones. Y en esta columna, vamos a escribir los números 15 y menos 10. O sea, los términos independientes de las dos ecuaciones. Procedemos ahora a encontrar el valor de este determinante de 2 por 2. Como siempre, multiplicamos primero los elementos de la diagonal principal. Es decir, 9 por menos 10. Y a eso, le vamos a restar el producto o la multiplicación de los elementos que tenemos en la diagonal secundaria. O sea, 15 por menos 6. Vamos a resolver estas operaciones. 9 por menos 10 nos da menos 90. Y 15 por menos 6 nos da menos 90. Con este signo menos, queda más 90. Efectuando esta operación, tenemos como resultado 0. De nuevo, observamos números opuestos. Entonces, el determinante para la incógnita y, llamado delta y, tiene el valor 0. De acuerdo con lo que vimos en el video teórico, cuando los tres determinantes de un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2 valen 0, concluimos que el sistema tiene infinitas soluciones. O sea, que es un sistema consistente o compatible indeterminado. De esta manera, terminamos este ejercicio y esta será su respuesta.